Mucho gusto. Tienes que esperar, dam, 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 pronto llegará, dam, 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 ya lo verás, dam, 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 sigue buscando que al final, si tienes fe lo encontrarás. Yo te diré si es de verdad, y si es así me oirás sonar, dam, 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 dam. Ayer escuché una campana, cuando te encontré, dam, 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 se puso a tocar, dam, 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 dam. Era el amor, nos llegó a los dos, dam, 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 como prometió, dam, 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 todo se cumplió, dam, 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 es el amor, es el amor. Es el amor, es el amor, dam, 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 es nuestro amor, es nuestro amor, dam, 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 dam.